Tuve un golpe al fiscal. Patricia Benavides no tiene escapatoria. ¿Qué ha sucedido? Bueno, resulta de que la Tercera Sala Constitucional declaró nula la medida cautelar otorgada a Patricia Benavides en contra de la Junta Nacional de Justicia. Ustedes recordarán que Patricia Benavides, cuando ejercía el cargo de fiscal de la Nación, ella presentó una medida cautelar para evitar de que la investigue a la Junta Nacional de Justicia. La jueza Tarrillo le concedió esta medida cautelar y suspendió las investigaciones. Bueno, la Tercera Sala Constitucional ha declarado nula esta medida cautelar y la Junta Nacional de Justicia puede retomar las investigaciones en contra de la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por los casos de haber desactivado el equipo fiscal de los Cuellos Blancos, las irregularidades en su tesis y por la condecoración que recibió del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. Es decir, la maniobra de Patricia Benavides se vino abajo. Ahora va a tener que responder, ya no solamente por liderar una organización criminal desde el Ministerio Público durante su cargo como fiscal de la Nación, sino ahora también va a tener que ser investigada por estos casos que mencioné, por los cuales desde hace ya buen tiempo se ha pedido la destitución de Patricia Benavides del Ministerio Público. Bueno, eso es todo. Ya sabes, si te gustó el video, déjame un comentario, dale like, suscríbete al canal y en la descripción tejo los links para que puedas seguirme en todas mis redes sociales. Estoy en Facebook, en X, en Instagram y en TikTok. Nos vemos.